Son las ocho y cinco Se la ve llegar, buscando lo mismo Gana un día más, pasito apurado Quién sabe por qué, la misma rutina La invita a pasar, sus ojos no brillan Miran sin mirar, la vieja rutina Me obliga a quedar inmovilizado Sin poder volarme a ta terrena Pura realidad Un encorrado con mil canciones La madrugada cantó Hice una playa abandonada Amé la vida por vos Viví la vida, fuiste la mía Y una alegría nació Con una muda tinte tu cara Y mi sonrisa creció Son las ocho y cinco Se la ve llegar, buscando lo mismo Gana un día más, pasito apurado Quién sabe por qué, la misma rutina La invita a pasar, sus ojos no brillan Miran sin mirar, la vieja rutina Me obliga a quedar inmovilizado Sin poder volarme a ta terrena Pura realidad Volé fronteras con mi cultura Toqué madera y tambor Vacacionamos y en un poema Quedó tatuado tu corazón Curiosa lucha, rutina y vida Mezcla de gris y color Dame tu mano, te doy la mía Escaparemos los dos Música 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 Son las ocho y cinco Siempre llega la misma hora Son las ocho y cinco Siempre lo mismo ella va a llevar Son las ocho y cinco Ese chismoso tiene su historia Son las ocho y cinco Como la vieja, rutina y vida Como la vieja, rutina y vida Pura realidad Dame tu mano, te doy la mía Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar La rutina nos vuelve grises Como si fuéramos parte de un engranaje Que no avanza Muchachos, y si nos vamos a un balneario Muy buena idea Ya me voy a mi balneario Que del mundo es mi lugar En la ruta voy viajando Rumbo a la felicidad En la cara siento el viento Del mar me llega el aroma Desde lejos puedo ver Ese espejo azul que asoma Voy llegando a mi balneario Donde el río se hace mal Con los pies sobre la arena Cuanto antes quiero estar Veo enfrente la frontera Esa línea que es final Y también es un comienzo De algo nuevo O quizá igual Playa, sol, arena y mar Pasto, sombra, hielo y más Como quieras disfrutas Al venir a este lugar Lanchas, pesca, fútbol Pulma, te truco, gole y mar Plena noche, cielo azul Siempre es lindo caminar Mi balneario es el lugar Donde se puede encontrar Primer beso, primer roce Todo el comienzo del goce Con amores de verano Que se viven bien intenso Y en ningún momento pienso Que se escapar Que se escapar De las manos No hay celular Ni reloj Yo me quedo en mi balneario Donde paso cada vez mejor No hay celular No hay celular Ni reloj Yo te invito a mi balneario Donde el mundo es cada vez mejor La 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 Se empieza a ir después de doblar la silla Nos quedamos unos pocos en la arena mano a mano Disfrutando de la noche, lo más lindo del verano Ya se ven algunos juegos que arden en el campamento Nadie sabe qué hora es, nadie piensa en el tiempo Con familia o con amigos, buena charla y la bebida Mientras se hace el asado que de lejos se vigila No hay celular ni reloj Yo me quedo en mi bañario donde el paso cada vez mejor No hay celular ni reloj Yo te invito a mi bañario donde el mundo es cada vez mejor Comenzando a regresar de ese sitio tan soñado El camino se ha llenado, rojas luces vas viajando Traigo los ojos repletos de ese río casi mar Que me incita a soñar despegándome del suelo No hay celular ni reloj Yo me quedo en mi bañario donde el paso cada vez mejor No hay celular ni reloj Yo te invito a mi bañario donde el mundo es cada vez mejor La 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 Durante estos meses de aislamiento social Me puse a estudiar inglés por internet Ah, sí, pero mirá que bien Sí, ahora soy very expert Y te lo voy a demostrar Con la banda tenemos una melodía Y queremos que se transforme en una canción global ¿Y eso cómo sería? Fácil, vos me decís palabras en inglés Yo hago la traducción Y armamos una canción bilingüe Yes, probemos Bathroom Va rumbo a la cancha ilusionado Tuning Tú ninguna vez la has encontrado Oil Hoy la vida te está regalando Coming Caminar hacia el encuentro de ella Por Formando a esa multitud tan bella Color Colorida procesión pagana Seven Se ven bien de lejos las banderas Door Dormido no estás, tal vez soñando I can Hay cantidad de gente que espera Ver y Ver y abrazarse festejando You Y una vez que estás por fin entrando Chupi Tu visión allí se va en zanchando New Ni un instante dudas que al verla Money Manifestarás tanta locura Por 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 tener tan cerca esa hermosura Por 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 tener tan cerca la más bella Game Qué increíble brillo al verla entrando Sale Se ilumina la noche más densa Mail Me ilusiono tan solo mirando Por Forman los equipos ya comienza La La vi La vi una vez es para siempre Y si Y si no la vuelvo a ver no importa Mi Mi gran amor La más hermosa La 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 Tu Hubo un comienzo aburrido Ten Teníamos que ganar ese partido Knockout No cautivaban a la hinchada New Ni una emoción ni en un momento Lesón Lesónó la alarma y les comentó No 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 hubo que esperar segundo tiempo Sexy Se exigieron burlando controles Yes Y esta vez mostraron sin igual Swing Su ingenioso juego y muchos goles Seven Se venció un complicado rival La vi La vi una vez es para siempre Y si Y si Y si no la vuelvo a ver no importa Mi Mi gran amor La más hermosa Swing He seguido el tiempo del partido Ya Y angustiados ellos han perdido Boys Voy saliendo alegre hoy la he visto Cash Cash y abajo pienso convencido Y si Y si Y si ella no hubiese existido La verdad Yo la había inventado La vi una vez es para siempre Y si Y si no la vuelvo a ver no importa Mi Mi gran amor La más hermosa Beautiful Trastornado Dolores Uruguay Goodbye Latinoamérica Databacía Pero baker sea Sao pasó 製 Contin Elder Lo Gracias.